Carlos estudiaba la prepa. Un día, se le acercó un amigo ofreciéndole droga. Él aceptó. Se retiró de sus amigos, se volvió agresivo, dejó sus estudios, quedó solo, completamente solo. Carlos estudiaba la prepa. Un día, se le acercó un amigo ofreciéndole droga. Él no aceptó. Convivió con sus amigos, terminó sus estudios y ahora es ingeniero. Y muy bueno, por cierto. Y tú, ¿cómo quién quieres ser? Jalisco en contra de las drogas.